24 años, uno ya hace más de 30 años que está viviendo esto y tengo la suerte de haber vivido la primera edición de los carnavales. Era muy chico, pero me recuerdo de todo. Si 44 años no es fácil, pero bueno, con sacrificio, con humildad, con ganas de hacer cosas, uno siempre trata al Club Defensor de brindarle a la gente todos los años algo distinto. Realmente, Víctor, ¿no? Porque mucho tiempo, pero digo, una pasión que se renueva año tras año para estas fiestas, para estas fechas del carnaval, y que con mucho esfuerzo ustedes tratan de mantenerlo. No es fácil. No, indudable que no es fácil. Los costos de las cosas cada vez se incrementan más, hay que disponer de una buena cantidad de dinero, hay que ayudar a los chicos que hacen carroza con todo, para que la hagan la carroza, simplemente después los costos, los materiales de armazones, de hierro, los solventa todo el club y encima después tener que darle un premio por haber participado del carnaval. No, sin duda alguna, es un gran esfuerzo que se hace. Sí, pero uno lo que pide siempre es que se vaya renovando y que gente joven empiece a venir al club y a tomar un poco la rienda de los que ya estamos grandes nosotros. Pero, viste, eso se hace muy difícil. Este año, bueno, gracias a Dios, ha venido un grupo de siete, ocho integrantes para hacerse cargo de fútbol, para que nosotros descansemos en ese rubro un poco. Y bueno, eso es importante. Y aquí las opiniones de algunos asistentes sobre esta primera noche de corzos en San Marco Sud. Señora, ¿aquí de San Marco mismo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando? Muy bien. ¿Le gusta esta comparsa de Santa Fe? Es buena. Sí, es la primera vez que la veo, muy linda. ¿Le gusta? Sí. ¿Es habitual a venir usted acá a los corzos de San Marco? No, no, nunca. ¿La primera vez? Sí. ¿Y le gusta? Me gustó. Muchísimas gracias. Por nada. Muy bien. ¿De acá, de San Marco? Sí, de San Marco. ¿Habitualmente vienen a los corzos, a los carnavales? Sí, sí. ¿Qué le parece esta comparsa de Santa Fe? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¿La atención? Muy buena elección tuvieron los organizadores de haberla convocado. Es cierto, ¿no? Porque hay que traer gente, movilizarse. Sí, sí, hay que arriesgarse. Hacer cosas. Hacer cosas. ¿La pasa bien? Muy bien. ¿De dónde, desde acá, de San Marco? San Marco. ¿La elección de la comparsa que han traído, qué le parece? Muy buena, muy buena. ¿Me está pasando bien? Muy bien. Bueno, lo felicitamos por esto, porque no es fácil, ¿no? Que la gente acompañe. No, no es fácil. No es fácil. Por los chicos no es fácil que la gente venga. Hay que valorar el esfuerzo del club, ¿no? Un sacrificio enorme, gracias al club. Un sacrificio muy invalorable. ¿De San Marco usted? Sí, señor. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. A ver, la señora que quiere hablar. ¿Cómo la está pasando, señora? Bien, bien. Muy linda la comparsa. ¿Linda la comparsa? Sí, muy linda. Digo que hay que valorar el esfuerzo del club, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿No es fácil hacerlo todos los años esto? Sí, sí. Sí, hace muchos años. ¿44? 44 años, sí. ¿Y siempre ha participado usted? ¿Siempre ha venido? Siempre venimos, sí. Somos de acá, de San Marco. Sí. ¿Y lo están pasando bien? Sí, lo estamos pasando bien, sí. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Este, digo que es buena esta comparsa que han traído, ¿eh? Buena, buena. Muy buena. Muy buena. ¿Normalmente viene usted a San Marco para los carnavales? Todos los años. Todos los años. Sí. O sea, número puesto. Sí. Todos los años. Bueno, felicidades. Pero esto es bueno. Es bueno. Sí. Es bueno. Es una reunión familiar muy buena. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? Que es bien familiar, que el club hace mucho esfuerzo para hacer esto, ¿no? Sí, señor. A veces a costo de salir hecho prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho esfuerzo y por eso está muy bueno esto. San Marco Sur. Bien. ¿Cómo le están pasando? Está espectacular. Muy lindo. Sí, muy lindo. Muy lindo. ¿Afecto a este club o no? Sí, sí. Estamos acá. Ayudamos, colaboramos. Sí, sí. Sí. Participamos. Bueno, ¿y jefe? Estamos juntos. Hicimos una carroza. Ya lo vamos a presentar ahora. Lo van a presentar ahora. ¿Y cuál es la temática de la carroza? Hicimos del potro. Nadie el potro. Porque somos de la comisión de tenis. Ajá. Sí. Muy bien. Pero digo, más allá, ustedes como colaboradores también, es un esfuerzo que hace el club para hacer todo esto, ¿no? Por supuesto, sí. La verdad que, gracias a Dios, bueno, la gente ayudó. Muy lindo.